Como para finalizar el mes de octubre, el domingo 29, a la tarde, vamos a pasar una hermosa jornada abierta a todo el público para que se acerquen, para disfrutar de todas las opciones que tenemos, contenida por distintas actividades o postas que decidimos llamarlas así. Para que la gente vaya a disfrutar de cada una de ellas, más allá de que vengan con el equipo de mate para pasar una linda tarde, va a haber opciones como un sector que es de automaquillaje, un sector de arte, propiamente dicha la quermés con todos los que exponen, los emprendedores para que puedan acercarse a ver las opciones que hay y una zona de juegos también para poder participar con distintas ya actividades. Se va a realizar en el set de Atilre, principalmente en el playón, en la entrada, pero vamos a poder utilizar porque se van a distribuir todas las actividades en todo el sector, el espacio verde, para poder disfrutar bien y lo mismo luego para descansar o tomar mate, una lunita, gorrita y bueno, ir con lo posible con una prenda, vestimenta color rosa. Y finalmente vamos a hacer un cierre con un fogón, el fogón de cierre, como para, bueno, hacer una reunión colectiva agradeciendo esa tarde, esa hermosa tarde y con un momento de introspección para, bueno, para este cierre, digamos. La entrada es gratuita, bueno, como decía Kari, en esta oportunidad ya, bueno, también el año pasado hicimos algo similar, pero incentivamos a poner el cuerpo, por eso van a estar estas postas activas y saludables. Bueno, apostamos a que sea una jornada soleada y hermosa, así que por eso no se olviden la gorra, el agua, el equipo de mate, el protector solar.